Hola amigos, hace tiempo con mi buen amigo Alejandro Stephen, que toca en En Tu Contra, ha producido varias bandas, ha tocado en Enfermos Terminales, en Mal Gobierno, me proponía la idea de esta media melómana de poder hacer un programa de radio, una transmisión o empezar a difundir música. Como estamos en pandemia, vamos a tratar de darle curso a la idea de esta manera muy básica, con un video, tratando de escuchar algo de música en el tornamesa, en los CDs que están acá, en este espacio, que este espacio es mi medioteca llena de libros, videos, CDs, vinilos, como tendrás la oportunidad de ahí de poder observar. Vamos a tratar de hacerlo, acompañándonos hoy día, por ejemplo, con este disquito que me llegó hoy día, de los clásicos Cyclicers, este disco se llama Auditios, Anormalities and Curiosities. Auditios anormales y curiosidades clásicos, ahí lo estamos escuchando un poquito, vamos a tratar de que no tape la voz, que sea una música de fondo y comentar de que la idea de este espacio sea para escuchar algunas cositas, comentar de algunas bandas, comentar de la escena, de reseña de discos, discos antiguos, que quizás es bueno conocerlos, discos nuevos, personalidades, conversar un poco de la actualidad, quizás más adelante, según cómo funciona esto, podemos hacer llamadas telefónicas, invitar a alguien cuando ya se pueda salir de esta cuarentena, esta situación tan complicada que nos tiene la realidad. Mi nombre es Yuri, jurásico para los amigos, también músico, vocalista a los amigos de la ABC, también producido eventos, que he escrito un libro por ahí, que algo se ha vendido, pero que básicamente me encanta el tema de la música, y sobre todo difundir una escena alternativa, que es la música que no tiene tanto acceso en las radios, y que muchas veces no es tan Spotify, está más bien en BATCAM, está en grabaciones en YouTube, o en simple casera antiguos, o en especiales que quedaron olvidadas por ahí, ¿ya? Te escuchamos a Circle Jerks, este primer tema se llama Teenage Electric un disco del 91 con Morris siempre liderando esta emblemática banda Morris que también tuvo un paso por Black Flag un inicio y que posteriormente tendría también un nuevo proyecto que se llama OFF y alguna vez también se juntó en un proyecto reindicando canciones de Black Flag que se llama FLAT ¿ya? Primer comentario del día vamos a a limitar, voy a hacer una pequeña reseña de lo que es un disco un disco muy interesante que acaba de salir y en el que tuve la suerte de participar como coeditor dentro de lo que es el PGB Norte Chico también con la gente de Caucao ahora tenemos que se llama CAT que va a unir toda la escena del norte y del sur bueno, este disco se llama No hagas tanto esfuerzo de mis hermanos y amigos Los Propaganda vamos a ponerlo para ir escuchando mientras converso un poquito de este muy buen disco que de una banda que lleva 22, 23 años o más dándole en la escena provinciana específicamente la conurbación Serena Coquimbo la conurbación del odio que le llama es una entrada muy muy entretenida alguien si lo escucha en el computador que no piense que ha sido contaminado el disco aquí va vamos a ver qué pasa se ha detectado una amenaza editor es una decisión de mirada un dato locura o la Bueno, este tema, el primero, el que abre, bueno, aparte de, insisto, no piensen que se contaminó su computador, se lo están escuchando ahí, se lo están escuchando en internet, es un juego que habla de la, que está una amenaza, quizás la amenaza es estas letras poderosas, potentes que tienen mis amigos, mis hermanos, Mario, está en la voz, Willy en la guitarra, Lito en el bajo, y literalmente, efectivamente, mi hermano, mi hermano menor, Juan en la batería, una banda que tiene veintitantos años, Willy es el fundador, fundador, siempre con un discurso muy irónico, con mucha herencia de lo que fue, de lo que es bandas como Dad Kennedy, bandas del circuito español, como La Polla Record, pero que han crecido y han madurado desde lo que es la escena alternativa dentro de la serénico quimbo, tocando en sedes, tocando en eventos universitarios en su tiempo, tocando en ocupas, tocando en actos en las calles, siempre con un discurso muy inteligente, un discurso duro, de hecho esta canción, la canción que abre, que se llama La añoranza de un taxista, hace referencia a esas típicas conversaciones que se escuchan en los taxis, en los colectivos, en las micros, de la gente que habla sin saber y reivindica el pacismo, es el discurso del CAS, es el discurso de CAS que está tan metido entre el pacho pobrismo que le llamamos, y que hoy día aparece en estos tiempos de crisis, y que lamentablemente se impone muchas veces porque es un discurso muy dado a la ignorancia, ya, insisto, hay una serie de temas, hay algunos covers, hay un muy buen cover que hacen de, 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 eh, GBX, de City Baby Attack Me Rap, que ellos también le llaman la ciudad bebé, y en una letra adaptada también, incluso a, antes de ayer, sacaron el video, lo pueden encontrar en YouTube, eh, junto con su video Cevita, que es el anterior, que son los dos videos que están saliendo de este disco, eh, habla del tema de la iglesia, de los bajosos, o sea, siempre, siempre letras inteligentes, y lo bueno que en este disco en particular, hay una técnica mucho más elaborada, un cuidado, una producción que se nota, se nota en los sonidos, en los usos de guitarra, en la selección de los efectos, en los tiempos, hablamos de un disco de pang, no es un disco que esté reinventado, el pang, pero sí hace un pang bien hecho, se nota una banda que lleva 20, 22 años, haciendo y mejorando lo que hacen, no es mayormente pretenciosa, no está aspirando a inventar la, la música, pero sí está interesada en que el mensaje quede claro, y en este disco, que es un muy buen disco, eh, yo diría, uno de los discos que debe escucharse en estos tiempos de agitación social, eh, debe ser escuchado. Bueno, a mí personalmente, bueno, está el tema de Sevita, que está hoy día, y que fue producido por Pogo, de los Puedes de Chile, el video, que habla desde nuestro estúpido presidente, del presidente que muchos no elegimos, que lo elegió una minoría en este sistema cabrón, pero también hay temas como Corre, como Homo Económico, que es un tema muy antiguo, yo alguna vez participé en una relación acústica con ese tema, que habla efectivamente de este, de este nuevo ser económico que está por sobre todas las cosas, como hace poco un diputado, Francisco Motuda, hablaba de no poder ser las personas menos importantes que la economía. Homo Económico lo escribe Mario hace mucho tiempo, y habla perfectamente, eh, sobre ese tema. Eh, nuestro sudor, mis espermios, que es un tema muy, muy gracioso, muy irónico, acerca de unos espermios que se van a huelga porque no quieren salir a esta puta realidad, porque ya ven que todo está mal y se van a huelga. Un tono muy irónico, muy a lo de Atkeni, muy a lo de Apoya Records, muy al lenguaje de Marito, hecho con una muy buena letra de Mario, ¿ya? Se lo recomiendo, lo pueden pillar con la banda, en la Serena, Coquimbo, a través de PGB, Norte Chico, que lo encuentran en Facebook, en el sur con Caucao, Caucao Records, y en Santiago pueden verlo con sello autónomo, que también tiene, y fue, y fueron los que produjeron y coeditaron este disco. Eh, nada más que recomendarlos y escucharlos. Vamos a bajar un poquito. Y vamos a ir parando un poquito este disco para conversar, para ver el tiempo ahora, al espacio. Este programa se llama 733, 7 pulgadas con 33 de velocidad RPM. De ahí viene la lógica. Para explicarlo un poquito, en los tiempos más underground, del punk rock, de la escena alternativa del post-punk, las bandas de menos recursos, cuando todavía se editaba el vinilo, y el vinilo era barato, las bandas editaban sus EPs, o pequeños demos, lo que nosotros hoy día le llamamos demos, lo editaban efectivamente en vinilos de 7 pulgadas, que es el chiquitito, el que nosotros le llamamos 45, pero ese EP lo editaban en velocidades de 33, que era lo que decía que se usan los EPs grandes, entonces metían en un EP, en un EP completo, o sea, un disco, un disco pequeñito, metían más temas, y podían tener, con la duración del punk, del alternativo, podían meter incluso 4, 5, incluso yo he visto vinilos con 8 temas. O en caso de bandas muy extremas, muy crash, por ejemplo, pueden tener hasta 15 temas en un disco de 45. Por eso es el concepto del 733, es apelar un poquito al underground, a la cultura subterránea, toda esta cultura que se dio musicalmente, también desde una postura rebelde, desde una postura de 6 cosas, y que también se daba con muy pocos recursos, porque obviamente la industria musical, el cantarismo nunca ha sido ni ha apoyado mayormente en la cultura muy honesta, en la música que sea muy honesta, muy directa, que hable, que intente comentar, y que quiere no cambiar su forma de hacer las cosas, el aslo tú mismo, más bien independiente de los lugares donde venga, del sector de Latinoamérica, de Estados Unidos, de México, de donde sea, cuando la postura es una postura underground, no tiene el apoyo de la industria, salvo casos puntuales que en realidad han sido proyectos exitosos, digamos, por ejemplo, Yellow Biafra, que crea su propio sello y es capaz hoy día de producir bandas muy importantes, lo mismo pasa en su momento con NoFX, también que tiene su sello, pero en general han tenido que batallar en un inicio muy fuerte, como también SCT de Green, de Plac Plac, varían muy fuerte para mantener esa postura. El ejemplo más grande, Dischor con Minor Trix, Fugazi y la gente que produce este sello y que te mantienen un nivel de absoluta consecuencia con lo musical. Para poder dar este espacio, vamos a escuchar algunos temas de un EP que yo me parece que hice una reseña que alguna vez, que salió en el año 2018, se llama 8 minutos de su atención, la banda es Pichar, Pichar es como hacer el pipí, hacer orinar, mear, ya, el meado, ya, muy haciendo referencia también a los famosos ingleses Pichar, que es una banda de David muy potente, muy política, muy importante, ya, es muy entretenido este disco, si bien es una banda que está radicada en Alemania, es una banda hecha casi completamente por inmigrantes, dos brasileños, incluyendo la voz de la chica, una chica muy potente, no recuerdo el nombre en este rato, la chica está por acá, Cristóbal, que tiene historia en Chile, es un amigo que tenía sus bandas acá bien potentes y que hoy día está tocando el bajo en Pichar, o sea, no, no el bajo, perdón, la guitarra, la guitarra, la guitarra. Y también hay un integrante alemán por lo que tengo entendido. Lo importante de este disco en realidad es que es un disco dedicado a Latinoamérica. Si ustedes ven la portada, con la América Latina inversa, ocho minutos de detención, y los títulos de las canciones son de Sidores, lados dedicados a Brasil, a Chile, con el caso de nuestro Peñi Camilo Catrillanca, que fue asesinado por las fuerzas policiales. Los discos anteriores, Eden, eran mucho más vivid, mucho más agresos, y donde la potencia de la música sobrepasaba rato la lectura de las letras, que siempre ha sido una carga muy política. En este ellos pausan un poquito la música, es un disco un poquito más punk, yo diría que más melódico, para poner más atención en sus letras, porque las letras son importantes en este caso. Son letras que hablan de Revolso Nazi, Camilo No Volvió a Casa, Maca Pobre, El Silencio de los Zapatistas. Entonces, las letras son muy importantes. Vamos a escuchar un poquito de esto. Vamos a escuchar el lado O. El lado A. Vamos a escuchar un poquito de Camilo No Llegó a Casa. Vamos a... Permiso. Vamos a... Pensemos que este disco está grabado, como decía, en 23. Dejemos que caiga la aguja, y escucharemos un poquito de esta... La Baja América completa cumple más de 500 años de desámenes. Sus pueblos originales, masacrados en nombre de Cristo. Hielo de Europeo instalado hoy en el espináculo polar, entonces dice, muchos pueblos como los cerdas, han sido estímulos, que han sobrevivido a las nubes de la dictadura, resisten a los resultados americanos criminales en el evento de las palabras europeas los mapuches del tiempo de la mierda fueron seguidos encarcelados y asesinados en Chile y Argentina esta es la historia de la sociedad del camino del Guadalbacu a mano del Estado Chileno en noviembre de 2018 el points de la cantidad el punto de aclaración la cantidad de grasa la cantidad de grasa el guadalbacu a mano de luna la cantidad de grasa en Chile y Argentina la cantidad de grasa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!